El presidente Andrés Manuel López Obrador inició la mañana de este 30 de septiembre su última conferencia de prensa en Palacio Nacional como presidente de México y lo hizo con su ya clásico ánimo a las 7.14 horas. Tras encabezar también su última reunión del Gabinete de Seguridad, el jefe del Ejecutivo Federal llegó al Salón Tesorería, en donde se encontraban más de 100 representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales. Algunos youtubers llegaron desde la medianoche para poder tener un lugar adelante. Mientras tanto, desde tempranas horas en la Plaza de la Constitución, simpatizantes le llevaron mariachi y con pancartas gritaron consignas para despedirlo. Además, hubo quienes no perdieron la oportunidad de bailar. Durante seis años, el presidente López Obrador, quien concluye a las 24 horas de este lunes su gobierno, encabezó desde diciembre de 2018 conferencias matutinas de lunes a viernes, las cuales en ocasiones duraban más de tres horas. ¡Es un honor estar conmogador! Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.